Este nombre fue escrito por un italiano que se llama Kikapu Joy Juice Este nombre fue escrito por un italiano que se llama Kikapu Joy Juice Kikapu Joy Juice A continuación otro disco exclusivo que revienta el cimbalero Disco que no lo tiene nadie Kikapu Joy Juice 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 Y el timbalero soltando música bacana, llena, llena timbalero, llena la verbena que cuando suena el timbalero bendito la cosa se pone buena. El timbalero te invita a bailar con su música exclusiva y su buena programación. El timbalero te invita a bailar con su música exclusiva y su buena programación musical. Un disco para que pueda pegar al timbalero debe llegar y si lo programa el timbalero es un buen disco. Un disco para que pueda pegar al timbalero debe llegar y si lo programa el timbalero es un buen disco. Un disco para que pueda pegar al timbalero debe llegar y si lo programa el timbalero es un buen disco. Suelta timbalero su música bacana para que la gente baile con ganas. ¡Aguay, aguay, aguay! ¡Aguay, aguay, aguay! Para que los demás lo consigan, les va a ser duro, muy duro. Dale, yo, yo, yo. Aguaya, aguaya. Ahí, timba, suavecito, dale, timbalero, ahí, timba. Pobre el pitico, suavecito, sabrosito, dale, timba, apretadito, con el que arrolla sin agüero, timbalero. Los clubes me gustan porque soy el más lleno y donde los timbaleros lo pongan es el más taquillero. ¡El timbalero! ¡Se me vio! ¡El timbalero! ¡Se me vio! ¡Se me vio! ¡Ese me vio! ¡Ese me vio! ¡Ese me vio! ¡A continuación, otro disco! A continuación, otro disco exclusivo que revienta el cimbalero A continuación, otro disco exclusivo que revienta el cimbalero Disco que no lo tiene, a continuación, otro disco exclusivo que revienta el cimbalero Disco que revienta el cimbalero Disco La gente lo aclama La orquesta le cantan Y Radio Política lo dice con razón El cimbalero es el propio campeón Y Radio Política lo dice con razón Y Radio Política lo dice con razón Y para que los demás los éxitos seguros El siguiente es un exclusivo y éxito seguro El siguiente es un exclusivo y éxito seguro El cimbalero El cimbalero golpeando, castigando a este pobre perro Que no sabe lo que hace El cimbalero golpeando, castigando a este pobre perro Que no sabe lo que hace Dale duro cimbalero A estos perros con mal de rabia Y para que los demás los éxitos seguros Y para que los demás los éxitos seguros Los clubes buscan al que llena Al favorito de todos Al chichi, al cuchicuchi de las chicas Los clubes buscan al que llena Al favorito de todos Al chichi, al cuchicuchi de las chicas Al chichi, al cuchicuchi de las chicas Y para que los demás los éxitos seguros Y para que los demás los éxitos seguros A continuación, otro disco exclusivo Que revienta el timbalero Disco que no lo tiene nadie Este es el disco número uno del timbalero El que la gente baila El que todos jugan El que quieren tener Pero no se va a poder El timbalero a todos Los tíos Los tiene como parados Locos Loquitos No quieren acabar Pero con el timbalero ¡Ay, bendito en el 86! ¡Más duro! ¡Más campeón! ¡Ahí, timbalero! ¡Rico timbalero! ¡Bendito! ¡Acabo con timbalero! ¡Ahí! La monapa del rojo La monapa del rojo Oh, 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 oh Oh, 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 oh El timbalero a todos Los tiene como pájaros locos Los quieren acabar Pero con el timbalero Bendito el 86 ¡Vamos, oh, 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 oh En muerto una sola vez, chéry, en muerto una vez en la vida. El siguiente es un exclusivo y éxito seguro del timbalero, y para que los demás lo consigan, les va a ser duro, muy duro. Samoiren, eh, buqueto, 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 buqueto. ¡Sompequele! Ahí timba, suavecito, dale timbalero Ahí timba, como el típico, suavecito, sabrosito Dale timba, apretadito, con el que arrolla Ahí timba, como el típico, suavecito, suavecito Sabo ese, eh, sabo ese, eh, sabo ese, eh Busque, 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 busque Yo te timé Ahí timba, suavecito, suavecito, suavecito Dale timbalero A continuación, a continuación Otro disco, exclusivo Que revienta el timbalero Disco que no lo tiene nadie A continuación Otro disco, exclusivo Que revienta el timbalero Disco que no lo tiene nadie Los clubes buscan al que llena Al favorito de todos Al chichi, al cuchicuchi de las chicas ¿A quién más? Al timba, al timbalero Los clubes buscan al que llena Al favorito de todos Al chichi, al cuchicuchi de las chicas ¿A quién más? Al timba, al timbalero Nos clubes buscan al que llena Al ardor Al campeonero Al campeonero Las chicas Son incredible Es decir, el camp A continuación, otro disco exclusivo Que revienta el timbalero Disco que no lo tiene nadie ¡Oh, bosón! Camerún, oh, bosón Oh, bosón, no la viena, no son dormido ¡Oh, bosón! Dica, oh, bosón ¡Ewa, beba! ¡Ewa, beba! ¡Ewa, beba! ¡Ewa, beba! ¡Ewa, beba! ¡Puta, pala! Dica, puto ¡Oh, bosón! Zézé, 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 zéz El timbalero te invita a bailar con su música exclusiva y su buena programación musical. Un disco para que pueda pegar al timbalero debe llegar y si lo programa el timbalero es bueno. El timbalero te invita a bailar con su música exclusiva. Y su buena programación musical. Un disco para que pueda pegar al timbalero debe llegar. La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. A continuación, otro disco. A continuación, otro disco exclusivo. A continuación, otro disco exclusivo que revienta el timbalero. Otro disco exclusivo que revienta el timbalero. Disco que no lo tiene nadie. El timbalero golpeando, castigando a este pobre perro. Que no sabe lo que hace. Dale duro, timbalero. A estos perros con mal de rabia. ¡Muena! 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 ¡Artistas! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Exclusivo! ¡Exclusivo! ¡Qué exclusivo tan chévere timbalero! ¡El siguiente es un exclusivo y éxito seguro del timbalero! ¡Y para que los demás lo consigan, les va a ser duro! ¡Muy duro! ¡Artistas! ¡Artistas! Bueno, ¿para qué tanto invento? ¿Para qué tanta avaricia? ¡Aragán! ¿Por qué todos sueñan con tumbar al timbalero? ¡Si todos en Colombia lo saben! ¡Soy el mejor! ¡El de la calidad y música bacana! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No me tengan miedo! ¡No les voy a hacer nada! ¡No les voy a hacer nada! ¡Seguro! ¡A mi corazón es un hombre! ¡Marinaide! ¡El siguiente es un exclusivo y éxito seguro del timbalero! ¡Y para que los demás lo consigan! ¡El siguiente es un exclusivo y éxito seguro del timbalero! ¡Y para que los demás lo consigan! ¡Les va a ser duro! ¡Y para que los demás lo consigan! ¡Les va a ser duro! ¡Muy 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 duro! ¡Gracias! 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 ¡Oye! 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 El timbalero, el único pico, que aunque pasen los años, seguirá siendo el primero, porque entre más veterano, más bacano, y después de mí, la pared. ¡Oye! 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 El disco número uno del timbalero, el que la gente baila, el que todos buscan, el que quieren tener, pero no se va a poder. El disco número uno del timbalero, el que la gente baila, el que todos buscan, el que quieren tener, pero no se va a poder. El disco número uno del timbalero, el que la gente baila, 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 el que la gente baila. El disco número uno del timbalero, el que la gente baila, 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 el que la gente Adosua, adosua, adosua Nuevo, nuevo, exclusivo, exclusivo Que exclusivo tan chévere timbalero Suelta timba, suelta timbalero tu música bacana Para que la gente baile con gana Adosua, 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 adosua Adosua, adosua, adosua Adosua, 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 adosua Tanto hablar para nada Déjate de hablar tanta paja Que cuando yo quiero te ahogo, te barro Te pongo a chucar hielo Porque soy tu papá El poderoso timba, timbalero A continuación Otro disco a continuación Otro disco a continuación Otro disco exclusivo Que revienta el timbalero Disco que no lo tiene nadie A continuación Otro disco exclusivo Que revienta el timbalero Disco que no lo tiene nadie Si fa picle, te papi, cae, padre A continuación Otro disco exclusivo Que revienta el timbalero Disco que no lo tiene nadie Si fa picle, te malo, madre El siguiente es un exclusivo y éxito seguro del timbalero Y para que los demás lo consigan Les va a ser duro Muy duro Ayer, ayer Yat, ma, ma, ma On va bouger ce soir On va venir ce soir A con la tango y popse Voilà me duro C'est la mía ce soir, c'est la mía ce soir Est-ce que vous êtes content Est-ce que vous êtes content Repondez-moi Repondez-moi, répondez-moi Aquí estoy yo, el timbalero El papá de la música exclusiva Aquí estoy yo, el timbalero El papá de la música exclusiva Soy yo, el timbalero El papá de la música exclusiva Amor mío, topo, topo, topo y amor mío Aquí estoy yo, el timbalero El timbalero, golpeando, castigando a este pobre perro Que no sabe lo que hace Dale duro, timbalero A estos perros con mal de rabia El timbalero El timbalero, golpeando, castigando a este pobre perro Que no sabe lo que hace Dale duro, timbalero A estos perros con mal de rabia El timbalero El timbalero, golpeando, castigando a este pobre perro El timbalero, te invita a bailar Con su música exclusiva Y su buena programación musical Un disco, para que pueda pegar Al timbalero, debe llegar Y si lo programa, el timbalero es bueno ¡Ahí timbalero, suavecito! Dale timbalero, dale timbalero ¡Ahí timbalero! ¡Ahí timbalero, suavecito, sabrosito! Dale timbalero, apretadito Con el que arrolla sin agüero ¡Timbalero! ¡Sí, sí, 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 Gracias por ver el video. Timba suavecito, dale timbalero, ahí timba, sóbale el pitico, suavecito, sabrosito, dale timba, apretadito, con el que arrolla sin agüero, timbalero. Nuevo, nuevo, exclusivo, exclusivo. Que exclusivo tan chévere timbalero, suelta timba, suelta timbalero, nuevo, nuevo, exclusivo, exclusivo. Que exclusivo tan chévere timbalero, suelta timba, suelta timbalero, tu música bacana, para que la gente baile con ganas. Las chicas hermosas, las que sí saben bailar, buscan al único. Al de todos los gustos musicales, al rey de la música, buscan al timbalero. Nuevo, nuevo, exclusivo, exclusivo. Suelta timbalero, suelta timbalero, suelta timbalero, suelta timbalero con música bacana, para que la gente baile con ganas. Ahí timba, suavecito, dale timbalero Ahí timba, róbales pichico, suavecito, sabrosito Dale timba, apretadito, con el que arrolla sin agüero ¡Timbalero! ¡Tanamuranziwa! ¡El Pinbalero! ¡Se me envió! ¡El Pinbalero! ¡El Pinbalero! La gente entrando y el Pinbalero soltando música bacana ¡Llena! ¡Llena Pinbalero! ¡Llena la verbena que cuando suena el Pinbalero bendito la cosa se pone buena! ¡Llena la verbena que cuando suena el Pinbalero es suavecito! ¡Llena la verbena que cuando suena el Pinbalero es suavecito! ¡Era incluso era suavecito! ¡Llena el Pinbalero! ¡El Pinbalero! ¡Llena la verbena que cuando suena el Pinbalero es suavecito! ¡Llena Montoya! Nadia Nacondy Nadia Nacondy Nadia Nacondy Nadia Nacondy Nadia Nacondy C'est qui Ahí timba, suavecito, dale timbalero, ahí timba, roban el pitico, suavecito, sabrosito, dale timba, aprenaíto, con el que arrolla sin agüero, timbalero Y oui, mesdames, mesdames et messieurs, ça c'est toujours le ritme circulant Bien sûr, c'est la nouvelle fórmula A continuación, otro disco, exclusivo Que revienta el timbalero Disco que no lo tiene nadie This name was written by Johnny Palmieri It's called Kickapoo Joy Juice Bacho, bacho 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 Si tú quieres competir con el timbalero Tienes que pagar dólares Porque el timbalero es peso pesado Tanto hablar para nada Déjate de hablar tanta paja que cuando yo quiero Te ahogo, te barro, te pongo a chupar hielo Porque soy tu papá, el poderoso timba ¡Timbalero! Tanto hablar para nada Déjate de hablar tanta paja que cuando yo quiero Te ahogo, te barro, te pongo a chupar hielo Porque soy tu papá A continuación, otro disco exclusivo Que revienta el timbalero Dijo que no lo tiene nadie El timbalero golpeando Castigando a este pobre perro Que no sabe lo que hace Dale duro timbalero A estos perros con mal de rabia Valero golpeando a este pobre perro Que no sabe lo que hace Dale duro timbalero A estos perros con mal de rabia Malaria se va 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 Este es el disco número uno del timbalero El que la gente baila El que la gente baila El que todos buscan El que quieren tener Pero no se va Pero no se va A poder Malaria se va Malaria se va Malaria se va Y a colada 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 Dice que el rey, para que engañar a la gente Déjate ya de vivir engañando Puedes ponerle lo que quieras Dice que el rey, para que engañar a la gente Déjate ya de vivir engañando Puedes ponerle lo que quieras A ese camastrón Que yo con mi música y mi calidad Nadie le baja del primer lugar El timbalero El timbalero El timbalero A todos Los tiene como pájaros Locos Loquitos Lo quieren acabar Pero con el timbalero Bendito en el 86 Más duro Más campeón Ahí Timbalero Rico Timbalero Bendito A con timbalero Ahí Vaya tú eres el campeón Vaya timbalero Uno Más duro Bendito A continuación A continuación Otro disco Exclusivo Que revienta el timbalero A continuación Otro disco Exclusivo Que revienta el timbalero Disco que no lo tiene A continuación A continuación Otro disco Exclusivo Que revienta el timbalero Aquí Suena El timbalero El más famoso de todos Campeón de campeones Aquí estoy yo El timbalero El papá de la música Exclusiva A continuación Otro disco Exclusivo Que revienta el timbalero Disco que no lo tiene Nadie El timbalero Golpeando Castigando A este pobre perro Que no sabe lo que hace Dale duro Dale duro timbalero A estos perros Con mal de rabia ¡Sorco! Ando Al Boo Aquí estoy yo No chico Quo Que no sé Que no sé Que no sé Que no sé Oboarda Y Y Los clubes me buscan porque soy el que más lleno Y donde el timbalero lo pongan es el más paquillero Y donde el timbalero lo pongan es el más paquillero El timbalero te invita a bailar con su música exclusiva Y su buena programación musical Un disco para que pueda pegar Al timbalero debe llegar Y si lo programas el timbalero es bueno Bueno, ¿para qué tanto invento? ¿Para qué tanta avaricia, aragán? ¿Por qué todos sueñan con tumbar al timbalero? Aquí termina su presentación El timbalero El timbalero se despide de todos ustedes Aquí termina su presentación El timbalero Aquí termina su presentación El timbalero El timbalero El timbalero se despide de todos ustedes Nos vemos en la próxima El timbalero El timbalero El que arrolla sin agüero El timbalero Aquí termina su presentación El timbalero El timbalero El timbalero El timbalero Se despide de todos ustedes El timbalero El timbalero El timbalero Ahí se ve un, ahí se ve un Ahí se ve un, ahí ya wanna go to your home Ahí se ve un Ahí se ve un, ahí se ve un Ahí, ahí se ve un, ahí se ve un ¡Ahí termina su presentación! Aquí termina su presentación El Timbalero, el Timbalero se despide de todos ustedes Aquí termina su presentación El Timbalero, el Timbalero se despide de todos ustedes Nos vemos en la próxima, les dice El Timbalero, el que arrolla sin agüero